Llegó hasta nuestra redacción el documento que confirma que se suspenden las visitas de Julián Gil a su hijo Matías. Esto en el centro de convivencias y las visitas que creen se van a reanudar hasta el 7 de abril de este año. Esto en un lugar que todavía no se está estipulado. Hay que recordar que tanto Mallory como Julián pidieron la suspensión debido a que según ellos reunirse ahí afectaba la privacidad de su hijo. Entonces para contextualizar, todo este mes, los sábados de este mes no van a estar haciéndose estas convivencias y están viendo en abril que la retomen, en qué lugar se van. Ahora se retoma en el centro de convivencia, eso sí, el 7 de abril se retoma en ese centro de convivencia. Mira, fíjate, a mí hace ratito estaba escribiendo con Alberto Navarro, que es justamente el manager de Julián. Y están en eso, están en eso, probablemente en el centro de convivencia, pero dice, mira, aquí hay un ideal para Julián. Dice, lo que siempre Julián ha pedido desde el día primero han sido dos cosas, así que ya lo sabemos. Una pensión justa y que tenga una sana convivencia con su hijo fuera de los centros de convivencia. Y algo bien importante, sin supervisión. Julián no necesita supervisión para ver a su hijo, la verdad. Y creo que va a ser un descanso psicológico para el niño. Esperemos que esto se resuelva de la mejor forma para los dos, para Mallory y para Julián. Ojalá, lo que sí tienen que hacer es acostumbrarlo a una enfermera o algo, porque el bebé tampoco está acostumbrado a ver a Julián. Muy, muy cierto. Y eso también es importante mencionarlo, porque se puede sacar de onda el niño. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.